Hola, bienvenidas, yo soy Milena de Milena de Miel y en este vídeo que ahora has visto por el título del vídeo me ha llegado una super caja super guay de Cora Projects. Hay dos productos en esta caja que todavía no puedo enseñarte pero que muy pronto, muy pronto yo creo que te pueden gustar mucho. Y luego hay otros productos como un pegamento nuevo, un montón de ecopieles, así que si quieres ver qué es lo que he cogido para los próximos meses, qué ideas tengo en mente, quédate a ver el vídeo. Bueno, como te comentaba en la introducción, me ha llegado esta super caja, pesa un montón y es que está llena hasta arriba de ecopieles. Hay una ecopiel en particular que tenía muchísimas ganas de probar que es la ecopiel verde, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero es una ecopiel de un verde lima muy fuerte y dije, wow, esa la tenemos que utilizar para el próximo proyecto. Y bueno, buscando un poco por internet qué combinaciones existen en el mundo de la moda, porque bueno, yo no sé tanto de combinaciones y tal, vi una combinación brutal, así que esa es la que he escogido en esta caja. Pero bueno, voy a ir abriendo los productos que los tengo aquí delante y te voy a ir enseñando qué cosas he ido escogiendo y qué ideas. Voy a empezar por esta parte de aquí. Esta parte de aquí, como veis, bueno, he escogido unos cuantos papeles que ya habéis visto en el canal porque son de la colección Magic Day que me encantan y luego además he escogido unas cuantas cartulinas que yo creo que van a ir súper bien. En la página web de Cora Projects ahora tenéis también cartulinas básicas, no sólo perladas y nada, tenía muchísimas ganas de probar. En este caso he escogido cartulinas negras y blancas. Las cartulinas son todas estas de aquí, son bastante guays y nada, las vamos a estar probando en los próximos proyectos. Y como te comentaba, también tengo algunas tarjetas de estas, son de la colección Spring y papeles de Magic Day que me encantan, sabéis que es una de mis colecciones favoritas. Hablando de cartulinas, he cogido otro pack de cartulinas craft. Son unas cartulinas que me encantan cómo funcionan, tienen un gramaje buenísimo y no puedo estar sin ellas, así que he cogido un pack más. Otra cosa que también da reposición, la cola de Cora Projects, ya sabéis que a mí me encanta. Tiene el espesor perfecto para casi todo tipo de trabajos. Sí que es verdad que el bote no es lo más cómodo porque, por ejemplo, yo para abrir me cuesta un poco pero es que es buenísima. Y eso también para repujados la recomiendo mucho porque tiene poco líquido y entonces mancha muy poco la antelina. Porque he probado, por ejemplo, otras colas y es más propensa a manchar las otras colas que en cambio esta no mancha tanto. Al ser, pues eso, más espesa y eso, es ideal. Y bueno, vamos a ver. Me ha llegado también un metraquilato para los sellitos. Me estaban haciendo una promoción que, si no me equivoco, aún está disponible en la web y te regalaban por cada pedido un metraquilato para poder poner sellos, para estampar los sellos. Lo guay es que viene encuadriculado, así que súper chulo. Antes de que se me olvide, os voy a dejar los enlaces de todos los productos en la descripción del vídeo por si queréis ir a bichear cualquier cosita. Incluso si queréis bichear otros colores de copieles, otros colores de perlitas, de lo que sea, pues lo tenéis todo en la página web de CoraProjects. Me he suscrito al programa de afiliados de CoraProjects, entonces si compráis a través de estos enlaces que os dejo en la descripción, yo me llevo una pequeña comisión, pero a vosotros os cuesta lo mismo. Es simplemente una manera de apoyarme, que si ya teníais pensado hacer algún pedido a CoraProjects, pues si lo hacéis a través de un enlace de estos de afiliados, pues me ayudas un poquito. He repuesto los diamantitos irisados, los irisados y plateados son los que más me gustan porque tienen ese toquito de magia que tanto me mola para las shakers, así que he repuesto estos diamantes. ¡Tarán! Esta es la súper combinación. La verdad es que me encanta en cámara el verde lima, que es el que se ve como más brillante. Se ve amarillo, pero en la realidad es verde lima tal cual. Como te imaginas, como el color Calipo, por ejemplo, pues sí, sí, es exactamente ese color. Y no sabéis qué combinación más chula. Por una parte tenemos la eco piel mate verde lima, la eco piel mate amarillo, la que es beige se llama eco piel marrón late, luego la que es de madera, es madera cacao, que es muy muy bonita, y la azul es la azul denim. Son unas eco pieles súper bonitas, yo creo que la combinación es espectacular. Y bueno, como consejo, o al menos lo que he visto que me ha servido y que os puede servir a vosotros, es por ejemplo, hacer lo que hice yo. Yo tenía clarísimo que quería probar la eco piel verde lima, porque no sé, me apetece mucho hacer un proyecto así con mucho colorido, y muy muy alegre, y tanto pues para el verano, para primavera. Entonces cogí la verde lima primero y dije, a ver, a mí el amarillo me tienta muchísimo, porque me parece que es un color muy especial, pero quiero ver qué otras combinaciones entre lima y amarillo podemos hacer. Así que en el buscador puse verde lima, en el buscador de Google, pones verde lima, combinaciones, o ropa o algo así, y entonces te salen un montón de fotografías en Google Imágenes, con gente de la moda que está combinando el verde lima. Y me salieron unas cosas, unas combinaciones chulísimas. Y al final elegí una de las que vi en Google, y me parece espectacular, espectacular. También para los proyectos próximos que voy a estar haciendo en Cora, he escogido esta shaker, casita de perro, porque como sabéis tengo un perro, y quiero hacerle un álbum especial, y seguramente pues será esta casita de perro, con la combinación del verde lima y así. Un álbum muy fresco, muy veranico y primaveral. Me apetece muchísimo. Y luego también pues eso, para los mismos proyectos he escogido este chipboard que pone Alegría de Vivir. Él es increíble, me gustan mucho los chipboards de frases, y estos son ideales para ponerlos en las portadas de nuestros álbumes. Por aquí tengo una novedad súper chula, que son las perlitas acrílicas de Cora. Mirad qué colores más espectaculares. Es que brillan muchísimo, muy muchísimo, son muy bonitas. Por un lado tengo las pepitas acrílicas de color azul, y por otro lado tengo las turquesa. Son muy, muy, muy especiales, brillan muchísimo. Y estoy muy contenta de probarlas. Hay unos colores preciosos. Pero por ahora, bueno. He escogido estos dos colores, poco a poco nos iremos haciendo con más colores. Por aquí salen tres shakers redondas. Por un lado tengo la shaker redonda de 10 centímetros, la de 13 y la de 17 centímetros, que veis que es muy, muy, muy grande. Estas shakers las he pensado para utilizar como portada. No sé cuál de ellas voy a utilizar, a lo mejor todas, a lo mejor una. Pero desde que vi ese proyecto de María José, hice un proyecto súper bonito en Navidad, con una shaker enorme, mini shakers por dentro, estoy enamorada de esa portada. Y yo creo que, basándome en esa idea, voy a decorar el álbum que estamos haciendo todos los martes a las 6 con Karimópolis, que os lo enseño por aquí. Mirad, por ejemplo, esta semana pasada hicimos esta página de aquí. Y bueno, como está inspirada en el espacio, en los planetas y eso, yo creo que todas las shakers redondas pueden ir genial. Así que, por eso hice también un poco de acopio de shakers redondas. Y finalmente, tengo por aquí una súper novedad también. Teníamos la novedad de las perlitas, que son buenísimas. Y por aquí tengo esta cola. Es una cola de contacto. Y tenía muchísimas ganas de probarla, porque es la cola que utilizan todas las chicas rusas, que hacen álbumes rusos. La utilizan un montón, un montón, un montón. Y luego, aparte, como sé que es de base solvente, los libros que encontramos normalmente de pop-ups, los libros que se comercializan, normalmente utilizan este tipo de pegamento. Es un pegamento de base solvente y es lo que más se recomienda. Entonces, como no tenía ninguno, y aparte de que me hacía ilusión probarla para álbumes rusos y también para estos, los pop-ups que sabéis que me encantan, pues he escogido esta cola y la vamos a estar probando. De hecho, ya la hemos probado y la página que os acabo de enseñar de Karimopolis, bueno, te voy a dejar por aquí el enlace a ese vídeo, porque, muy guay, se ha pegado súper rápido, no me ha manchado el papel, se seca transparente, así que, bueno, vamos a ir probándola en directo y a ver cómo resulta. Yo tengo, pues eso, muchas ganas de trabajar con ella y ver cómo funciona y si nos apañamos bien. Pues nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Déjame en comentarios qué es lo que más te ha gustado o qué es lo que más ganas tienes que veamos y que probemos en el canal. Si te ha gustado o tienes ganas de ver cómo funciona la cola, las perlitas, que me parecen una maravilla y, pues por ejemplo, de las perlitas, si quieres, me puedes dejar en comentarios qué color te gustaría probar. Es que hay unos colores, hay un rosa, ¡uh! Hay un rosa precioso, así que, no sé, déjame en comentarios todo lo que quieras, en realidad. Nos vemos en un próximo vídeo y hasta entonces que tengas un buen día. ¡Adiós! ¡Chao!